Y hablando de cerveza, es momento de presentarte a un fan de cerveza bebida. Un fuerte aplauso para recibir a Mau Nieto. Y se te va la tira, no le gusta. Gracias. No, tú también. Mi querido, a ver, por favor. Oye, ¿a ti te gusta la ciencia? Not that much. No, 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 no te preocupes. Esto me tiene más preocupado a mí que a ti. Te lo aseguro porque... Te lo voy a hacer yo. Para ti. Ok, en este programa hacemos mucha ciencia. Nos encanta la ciencia. Y les encanta también ponerme en peligro. Entonces, en esta ocasión voy a estar en peligro. ¿Por qué? Pon mucha atención y pongan atención en casa. Lo que tenemos aquí en cada una de estas que se ven acá son imanes de neodimio. Los imanes de neodimio son los imanes más potentes que existen en todo el mundo creados por el hombre. Se inventaron por ahí de 1892. ¿De neo qué? De neodimio. De hecho, es curioso que los inventó una... Parte de los que los inventaron fue una marca de autos. Oye, qué dato tan interesante. Muy interesante. Mi querido Mau, la verdad. Eso es importante. Oye, yo estoy hasta sudando. Deja tú por la belleza que tenemos acá, amigo, sino por lo que viene a continuación, porque pon mucha atención. Como te decía, acá tenemos imanes de neodimio que son los más potentes que hay en el mundo creados por el hombre. Y hemos repartido 37 imanes de neodimio en esta estructura de madera. Ok. Como pueden ver, esta estructura de madera, bueno, cada uno de los imanes tiene una cuerda. Esa cuerda, lo que vamos a hacer es, yo me voy a poner acá, ok, me voy a poner así como la figura. Perfecto. Y después, boca abajo, me van a colgar y van a poner los imanes en esa placa de metal. O sea, los imanes te van a sostener. Los imanes me van a sostener, porque en teoría son muy potentes. Pues sí son fuertes. Pero vamos a ver qué tan potentes son. Yo no creo, eh. Paso siguiente, Linda nos va a ayudar a cortar una por una las cuerdas. O sea, tú vas a ser la inquisidora, tú vas a hacer que caiga, ¿no? Ok. Pero bueno, aquí la producción me empiezo. ¿Con cuántos imanes crees que se va a sostener? Es una buena pregunta. Recordemos que pesa aproximadamente 15 kilos. Oye, oye. Estoy a dieta, pero ya pesó como... Hay fetos que han nacido más pesados que yo. ¿Y sí? ¿Cuánto hay otros? 37. Sacando su clase por inglés. De inglés de correspondencia, Mau Nieto. ¿Con cuántos? ¿Para sus nifes? ¿30? Con 30. Con 30. Se vio... Pesa 15 kilos. Yo hay veces que voy al súper y pido más jamón que lo que pesa Mau. Porque eres un gordo, ve nomás. ¿Ya? Ya le aprietan. Oye, a ver. Yo creo que... 9. 9 de 10 es un buen número. Sí, más bien 10. ¿Puede ser? Ok. 2 de 3. Perfecto. No, no, no. Venga, que entre, por favor. Vamos a disfrutar este momento, como no tienes un idea. El equipo de ciencia, yo me voy a preparar. Qué bonita es la tragedia cuando le pasa a otro, ¿no? Sí, claro. No, muchachos. Qué alivio, qué aliviane. Ok, ahí vemos cómo están preparando a Mau. Oye, qué triste que ni siquiera le hicieron el molde a su menina, sombra de maneras. Fíjense, fíjate, linda. ¿A quién debería estar la cabeza de Mau? Sí, estaba más grande. Y ni de puntitas llega. Como dirías tú, el difunto era más alto. Sí. No. ¿Hay alguien atrás? Porque no me vaya yo a caer, ¿eh? Pero quede claro, a Mau Nieto lo vamos a suspender por más de 3 metros con 37 imanes de neodimio. Ya empecé a sudar, ya empecé a sudar. Esto, la verdad, sí puede ser peligroso, porque a la hora de que cortemos las cuerdas, en una de esas se da un santo ranazo. Y en una de esas, si tú que me estás viendo en tu casa, has querido salir en el hormiguero y eres bueno para la ciencia, casi en el hormiguero se pasa algo a Mau Nieto. Se abre la convocatoria. Fíjate que estas posiciones de escena se me hacen bien conocidas. ¡Arriba las manos! Linda, tú dijiste que con 10 imanes lo van a sostener. Ok, so... ¿Ahorita? ¿Antes de que se caiga, no? Y filetes. Más o menos. Más o menos. Más o menos. That's what I meant. Venga, tranquilito, Mau. Me hubieran dado aunque sea una última cena o algo así. No, porque empezarías más. Más o menos a la barbecue mi Mau para... ¿Qué tal que me pasa algo? No, pero vas a pesar. No, Nieto, no, ni digas eso que me pongo chinito nada más de imaginar que vamos a hacer casting. Si eres guapa, talentoso y te gusta la ciencia, llámanos, llámanos. Hay teléfonos que están apareciendo en su pantalla. Gracias por lo de guapo y talentoso. El correo electrónico. Esto se siente horrible. Espérate, espérate, espérate. ¿Sabes qué, Mauricio? Siento como si lo aventáramos de una camioneta. ¡Ay, sí! Espera, espera. Me están tallando. Poquito, nada más. Los lentes, los lentes. Esto no estaba en mi control. ¡Aprovechemos! ¡No! No, no, no. Bolito no. La costilla, Mauricio, la costilla. Ahorita empezamos a poner los imanes. Me siento bien vulnerable. No te ves, ¿eh? Oye, esto es como la película esa de Fifty Shades of Grey. Así nada más. Me siento bien sexy. Ya te sientes bien sexy, amadado. Ok, vamos a poner 37 imanes de neodimio, que si todo sale bien van a aguantar el peso. No, si todo sale bien te vas a meter un ranazo, hijo. Pero si todo sale bien para ti. ¿Quieren ver sangre? ¡Sí! ¡Sí! Oye, yo creo que el público sí viene tomado, cachas. ¿Por qué, pichas? No ves que dicen que sí quieren ver sangre. ¿Qué les pasa? No sean así. ¿Estamos listos? Falta uno. Oye, no siento tanto soporte en el brazo. Igual lo pueden apretar un poco más, por favor. Linda, hay que hacernos para atrás en lo que sacan la mesa y Mau Nieto se juega el pellejo. Le pido a la producción que nos vaya patrocinando los instrumentos de tortura para cortar los cables. Siento que lo estás disfrutando mucho, Mauricio. No mucho, pero tiene una gran sonrisa en la cara. Ya. Ok. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ahí está el brazo que ya cayó! ¡Ay, donacita! ¡Ya se me cayó el primer imán y fue del brazo! ¡Ahí se cayó un imán! ¡Se nos va a morir el chamaco! ¡Ay, donacita, 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 donacita! Oigan, espérense, pero hasta allá como vamos a cortar, hombre, no llegamos. Yo no sé cómo nos exponemos a estas cosas. ¿Cómo tú? Vale, espero que nos hagan un paquito, son fregaderas, no llegamos o bajen esto. O bájenlo un poquito. Mau Nieto, ¿hay algo que quieras decir? Perdón, Mau. Se siente como Superman. A ver, ahí está bien, ahí está bien. Mira, hay que hacerle cosquillas aquí. No, 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 no. ¡No te sientes, se están saltando! No te buscas. Linda, ¿estás lista? Madura, madura, Mancera. ¿No se nos vaya a salir del guacal? No, eso ya hace mucho. ¿Te corto? Sí, Linda, eres tú primero. Ok, la que quieras. Llevamos 35, ¿ese es él? 34. 34. En casa, Mauricio Mancera, en casa váyanos contando también. 33. Público, cuéntenlos, cuéntenlos. Linda, elige otro. Al que se le caiga el chamaco pierde, Linda, ¿eh? Invita los tacos, Linda. El que me tiene invita los tacos. ¡Ay, Dios, ay, Dios! ¡Ay, nanacita! Anda buscando uno, ¿eh? Uno especial. Muévame tantito el colchón. ¡31! 31. Recordemos que Mau Nieto pesa 15 kilos. Yo voy a ver tu serie, Linda. Tu serie, Linda. Si sales de esta, sí la ves. ¡Ay, Dios! ¡Oh, dale! Todos cocinaditos, bien buenaditos. ¿A ver, ¿está bien? ¡No, no! Me tengo que defender a mordida. ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí lleva el control público! ¡Ay, ay, ay! ¿Me veo sexy aquí arriba? Mucho Mau, mucho Mau. ¡Mucho! Pero si te caes ya no te vas a ver sexy. Siento que van a caer... Recordemos que a quien se le caga el Mau Nieto pierde. Y paga los tacos. Invita a la cena. ¡Sí! ¿Cuántos? ¡27! ¡Ah, pues articulen público, articulen! Articula tú, porque es lo último que puedes hacer ahorita. Me encanta Astrid cómo me va cazando en agua. ¡Ay, Dios! Imagínale al precio de esto. ¿Y qué pasa si quitamos esto? ¡No, no, no! Oye, que sea más extremo, ¿no? Quitamos esto... ¡Y ponemos los cuters! ¡Sí! Y ponemos los cuters abajo. ¡Mau, quiero que veas en el momento en el que te juegas la vida! ¡Sí! ¿Estás sudando? ¡Sí! ¡Ahora sí que te amarraron como puerco! ¡Te amarraron como puerco! Oye, qué bueno que traía yo ropa, ¿verdad? Porque desnudo te vería muy grave esto. ¡Te amarraron como puerco! ¡Ah! ¡Ay, no, me hice catrofeo! Siento que la producción me odia. ¿Por qué yo siempre, Astrid? ¿Por qué no tú? ¡22! Ahí ya sentí... Espérate, espérate. Ya sentí un jalón, sentí un jalón. Porque ya estás hasta sudando. No, cállate. No, me están sudando zonas... ¡20! Zonas que ni sabía que sudaban. Ahora, esto ya está peligroso. Linda, cuando cortes, hay que retroceder rápido. Es que no, porque si salpica y sale sangre, que no nos manche. Si traes un vestido muy bonito. ¡Ay, me lo pico! ¿A quién se le caerá el chamaco? ¡Ah! ¡No! ¡A ma, un nieto! ¿Qué tipo? De verdad, ¿qué tipo? ¡Qué bueno que no comió! ¿Algo? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pecado estaría yo pagando! ¡15! ¡Uy, 15 imanes, ma! ¡15 imanes te sostienen! ¡Qué pena, la verdad! ¡Qué pena! ¡Ay, tú pesas lo mismo, no es verdad! ¿O sea, es como un pavo relleno de Navidad? ¡12! ¡Ah! ¡Lindo! ¡Ya no vas! ¡Anda buscando un área donde pueda correr rápido! ¡12! ¿Cuántos van? ¡12! ¡12! ¡12! ¡12! ¿Tú dijiste 10 imanes? La próxima colgamos a Pichas y Cachas. Ahorita hay 11 y si le cortas y se cae a los 10, le apagaste. ¡Cachas! ¡Cachas! ¡Dime! ¿Te sientes bien, nietito? ¡Venga, linda! ¡Te ayudo en algo! ¿Qué necesitas? ¿Quieres que te mande al hombre de Navidad? Por favor, 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 por favor Pero la verdad te viste muy bien Linda se hizo un lado rapidísimo Pero lo sorprendente Es que Linda le atinó Dijo que 10 imanes te iban a sostener Y al 10 te caíste Señoras y señores ¡Mau Nieto! ¡Mau Nieto! ¡Mau Nieto!